Venezolano, Nosotros y nuestros americanos hemos sido testigos contemporáneos de una vida excepcional. Hemos conocido las virtudes públicas y políticas del líder de la revolución bolivariana. Y debido a los sucesos que determinaron su muerte, hoy se hace énfasis en el carácter heroico del proceso político venezolano y su replanteamiento del sentido de existencia de la nación. Nosotros queremos acentuar la evolución del líder. ¿Cómo? Un niño, joven, hombre, llega desde las comisuras de un territorio olvidado para devolverle a su país el espíritu originario de organización política del mundo, con la honestidad y la honradez del pueblo trabajador que el capitalismo ha querido asesinar históricamente. En ocasión de celebrar el natalicio de este ser humano tan especial, en Tatu y TV hacemos este micro homenaje para atraer al entendimiento y a la memoria a Hugo Chávez Humano. Chávez se preocupó por entender y comprender el mundo que le rodeaba, ese mundo que lo hizo ser. Era poseedor de una sensibilidad y una personalidad franca, de una paternal ternura que le permitió involucrarse con los pueblos, con todos los pueblos del mundo, que no aspiran sino a vivir con dignidad. Hugo Chávez no es un dios, no es alguien lejano en las nubes de la especulación supersticiosa. Hugo Chávez en vida fue un hombre, un ser humano que fue creciendo, evolucionando emocional, intelectualmente, en función de lo que la historia, su circunstancia histórica, de niño, joven y adulto le definió. Una sensibilidad que le cultivó su abuela Rosa Inés, a pesar de las limitaciones materiales a las que nos han sometido las oligarquías y las burguesías del mundo. Eso hizo a Hugo Chávez entendedor de la maravillosa y digna creatividad de los pobres del mundo, y casi inconscientemente le procuró el afán justiciero que orientó su profesión, primero como militar y luego pública como político. La formación intelectual desde la infancia, tendiente a la excelencia y a la constancia infundida por sus padres, le procuró el permanente horizonte de la buena calidad en lo que hiciera. La Academia Militar de Venezuela talló su carácter de líder y lo llevó a encontrarse con la historia. También le hizo desarrollar la exhaustividad técnica que le caracterizó como hombre político. Firme y severo, respetuoso de los otros y con la moral clara y justa. Además de sus virtudes personales, el comandante Chávez, junto a su equipo de colaboradores, incorporan al proyecto político el respeto a la dignidad humana, promoviendo así los derechos humanos como fundamentales y vitales para la existencia del Estado venezolano. Cumplimiento permanente de la palabra, del compromiso político, resistencia digna ante la arrogancia imperialista, responsabilidad pública por los errores propios de la acción. Estos son valores generales que se le reconoce al comandante Chávez. En un país en que el componente militar ha sido fundamental en su construcción histórica y social, el comandante Chávez procuró, visibilizó e institucionalizó la unidad cívico-militar como valor determinante en la comprensión del balance de poder justo. Simplemente reconoció el origen popular de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con esto hizo que la Fuerza Armada dejara de ser el estamento elitesco en el que lo quería convertir la oligarquía para el dominio de un pueblo cuyo territorio, ellos, la clase explotadora, habrían confinado para la neocolonia. Chávez asumió la tesis del integracionismo bolivariano, unidad en la diversidad de la nación nuestroamericana y solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo. Puso especial énfasis en la relación con los pueblos que la División Internacional del Trabajo ha dejado en la marginalidad propia de esta era capitalista, especulativa, financiera y neocolonialista. El comandante Chávez evolucionó ideológicamente, desde su desarrollismo y nacionalismo hasta el socialismo bolivariano, incluso pasando por la tercera vía, asumiendo con responsabilidad los errores y lanzando hacia el futuro la mirada y la acción. El socialismo bolivariano es la asunción de la necesaria transformación de las relaciones sociales de producción material y de significados, es decir, de la propiedad social de los medios de producción con el específico entendimiento de la situación geoeconómica, geopolítica y cultural de nuestra América y Venezuela frente al mundo. La reacción golpista de Venezuela y el mundo no acepta estos postulados ni estas acciones por ser contrarias a sus intereses de clase. La oposición ingenua cree que la permanencia o transitoriedad del proyecto socialista bolivariano es una cuestión de mera calidad de gestión. Pero nosotros sabemos con certeza que se trata de otro mundo posible, de otro paradigma, otro modo de vida, y entendemos que sólo la clara definición en torno a qué lado tomar en el conflicto histórico de la lucha de clases hará que tomemos el camino correcto en la gestión del bienestar común y la transformación radical de la realidad. Desde aquí, desde la Plaza Campo Elías del Parque Glorias Patrias, primer sitio de concentración pública en la Ciudad de Mérida durante la campaña de 1998, proponemos esta reflexión en torno a la humanidad del líder de la revolución socialista bolivariana, Hugo Chávez, el redentor de la dignidad de los pueblos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!